24 horas después del incendio de una vivienda en el barrio del puente Tablas de Jaén, en el que fallecieron cuatro miembros de una misma familia, moría ayer la niña de cuatro meses que resultó herida grave y que permanecía ingresada en el Hospital Materno Infantil de la capital jienense. La ciudad ha decretado tres días de luto por el siniestro. Sí, tenía muchas quemaduras, se ha muerto. Un sobrino mío y mi cuñado. Que no se sabe, que fueron a sentar en una lumbre porque salió ardiendo la casa. La pequeña, que fue reanimada tras el siniestro pero que no ha podido superar la gravedad de las heridas, era familiar de los otros cuatro fallecidos, su hermano de cinco años, su padre de 36, su abuela de 78 y su abuelo de 68. Estas cinco personas y dos más, la madre de los niños fallecidos y una prima que han sobrevivido, se encontraban en el chalé de dos plantas de la urbanización jienense, situado a cinco kilómetros de la capital, cuando uno de los ocupantes intentó encender la chimenea con gasolina. De los muchos problemas que hay en esta vida, pues este ha sido uno de los grandes, ha sido chico. El barrio que yo sepa está bien y claro que las conozco son primas mías, pero bueno, se aguanta, se aguanta como se puede. La desflagración y el rápido incendio sorprendieron a todos. El padre de los pequeños consiguió sacar al bebé y volvió a entrar en la residencia para rescatar a más familiares. Sin embargo, el humo y las llamas lo atraparon en el interior.